CAPÍTULO 1 LA VERDAD Iniciamos una nueva temporada gente, y tenemos una intro diferente, que la verdad es exactamente igual a la anterior, pero le daré un punto por el esfuerzo. Este capítulo es de esos que tiene continuidad, y yo insisto en decir que esta serie sería infinitamente mejor si se tomaran en serio la continuidad. Pero comencemos con el resumen. En este capítulo vemos como Gabriel repara el pavo real, el Miraculous que le permite crear Sentimostros, y luego lo fusiona con el Miraculous de la polilla, y se transforma en su versión más poderosa, Shadow Mug. No me parece ni interesante ni original, la verdad puede parecer que los Sentimostros hacen el enemigo más fuerte, pero realmente no, es casi lo mismo. Además, y esto ya es una opinión personal, pero la apariencia de Shadow Mug es un asco. Parece un payaso de circo y la verdad no me gusta. Pero ahora vayamos con nuestra protagonista y nueva guardiana de los Miraculous. En este capítulo se nos muestra que Marinec ahora tiene menos vida normal. Ella dice que es por culpa de su nuevo rol como guardiana, pero no, realmente es porque Gabriel es estúpido y ahora akumatiza 5 personas al día. Incluso se ve que, otra vez, akumatizó al gigantitán. El bebé no sale, pero se puede ver su Sentimostro. Y este aumento en la cantidad de akumatizados hacen que Marinec no pueda tener una relación normal con Luca. Porque así gente, en este capítulo Marinec y Luca intentan ser novios. Y saben que, al inicio del capítulo, ella deja salir a los Kawamis, y los Kawamis llaman a Alia por accidente. Y Marinec en medio de la llamada, mientras trata de disimular, recibe una llamada de Luca. Y al fin ve una reacción de parte de Yuleka al hecho de que su amiga salga con su hermano. Es una reacción muy antinatural, pero bueno, al menos lo hicieron. Estos ejercicios son un entrenamiento súper especial, para estar en forma antes de hacer cosas. Mejor toma aire fresco, te ves abrumada. Un momento, gesticulaciones, hablando sin sentido, excusas raras, súper torpeza. ¿Estás con ella? ¿Qué? ¡Claro que no! ¿Luca? ¿Luca? ¿Qué estás haciendo? Listo, eso es todo lo que tiene que decir. Ahora, volviendo con la pareja, los constantes ataques de Akumas hacen que Marinec deba inventar muchas excusas ridículas para alejarse de Luca. Y la verdad, me sentí muy mal por él. Quiero dedicarle esta canción a Marinec, a alguien... ...que nunca está conmigo. Amo a los unicornios, amo a los unicornios, pues yo no me correa. Y nuestro querido Lucas ha akumatizado cuando le pide a Marinec que le diga la verdad, y ella se niega. Para mí, esta akumatización es más válida que la que tuve anteriormente. Si me dices, lo aceptaré. Si estás enamorada de Adrien, lo entenderé. No soy celoso, ¿sabes? No es eso, para nada. Sea lo que sea, solo quiero que me digas toda la verdad. La verdad, Luca. Es lo único que no puedo decirte. Ya el resto del capítulo es lo mismo de siempre. Una batalla larga con el enemigo y el sentimostro. El poder de este enemigo es hacer que las personas digan la verdad. Y hay un par de cositas que tengo que decir. La primera es que parece que nadie lee bien los guiones, porque Marinec ve como Lucas ha akumatizado justo frente a ella. Y sin embargo, cuando es Ladybug, se sorprende de que sea Luca. ¿Por qué se sorprende? Otro detalle que vemos en este capítulo es la confirmación de que Yagex es el padre de Luca y de Yuleka. Yo lo dije como broma cuando vi el capítulo de la guitarrista, pero resultó ser real. Ahora me llama el Yagex. Sé que esto es un cartoon que siempre me da el happy ending, pero odio con toda mi alma a los padres que abandonan a sus hijos. Y lo peor es que hacen el chiste de que ni siquiera sabe cuántos hijos tienen. No es gracioso y no está cool. Gente, por favor, cuiden a sus hijos. Y bueno, al final nuestros héroes ganan y el villano pierde. Y Marinec termina su relación de una semana con Luca bajo la excusa de aún no estar lista. No quiero mentirte, Luca. No creo que yo... Digo, tal vez nosotros... Cuando estés lista, aquí estaré, Marinec. Me hace gracia que después me ponga una escena supuestamente tierna con Yagex y Luca. No sé para qué la ponen. Si algo se hace, Diego, es tomar las emociones y hacer las grandes canciones. ¿Componemos una juntos? Ya es muy tarde, Yagex. 15 años tarde. Y el capítulo termina con Marinec llorando y siendo consolada por los kawamis. La vaina podría solucionarse un poco si combinara tres kawamis. Bueno, cuatro. La mariquita para luchar. El ratón para dividirse. El zorro para crear una ilusión de Marinec y que la gente piense que está ahí. Y la serpiente, por si alguien la toca, viajar en el tiempo y arreglarlo. Y digo eso porque hay algunos que no conozco su habilidad. Pero seguro que hay algún otro que pueda ayudarla. Mi nota final para este capítulo es 6 de 10. Capítulo 2. Mentiras. Gente, este capítulo me molestó un poco. Porque es exactamente igual que el anterior, solo que con Adrian y Kagami. Básicamente Kagami quiere pasar más tiempo con Adrian. Pero él no puede por culpa de los constantes ataques de la polilla mejorada. Y es muy decepcionante que toda posible relación romántica que tenían esos cuatro la hayan terminado de manera tan simplona. Y como ya dije, este capítulo es una copia del anterior. Así que no hay tanto que comentar, salvo un par de escenas. La primera es que Kagami nos confiesa que le gusta dibujar. ¿El salón de arte? ¿Y qué quieres hacer aquí? No se lo he dicho a nadie, pero adoro dibujar. Desde siempre. Los dibujos no mienten. Las poses que hace la gente son un reflejo de su personalidad. Pero mi madre no me deja hacerlo. Según ella, no soy buena. Eres súper talentosa, Kagami. Su madre le dice que no es buena. En serio, revisen los malditos guiones. ¿De verdad nadie se dio cuenta que la tipa es ciega? Si Kagami hubiese dicho algo como, mi madre no cree que debería perder mi tiempo dibujando. La escena sería exactamente igual y no sería incoherente. Otra cosa destacable es que a diferencia de Luca, Kagami sí terminó su amistad con Eidran. Al menos de forma temporal. Perdóname por lastimarte, Kagami. Oye, esos momentos juntos... ¿Eran verdad? Lo sé. Sé que estás ocultando algo, pero también sé que eres muy sincero con tus sentimientos. ¿Y... ¿Dónde somos amigos? ¿Cómo puedo confiar en alguien que me mintió? Cuando esté lista para verte de nuevo, te buscaré. Y a diferencia de Marinec, el final de Eidran no es llorando en su cama. Es un final mucho mejor donde él termina junto a Ladybug dándose ánimos mutuamente. ¿Sabes la diferencia entre el mundo y nosotros, mi Lady? No podemos ser sinceros entre nosotros. Guardamos secretos y a veces también mentimos. Pero confiamos en nosotros. Qué bueno que se apoyen. Pero en serio, qué decepcionante el fin de estos shippings. Ya me veo venir y que no volveré a ver ni a Luca ni a Kagami el resto de la temporada. Mi nota final es 5 de 10. Bueno gente, lo dejaremos hasta aquí por ahora. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Nos vemos la próxima.